No te puedes perder en el próximo capítulo de Fugitiva recordándote que ya se encuentra en sus últimas semanas donde estaremos viendo pues que Marta estará arriesgando su propio pellejo y sobre todo la relación que tiene con Patricio en el cual estará diciendo que por favor deje en libertad pues a Frida que realmente ella es una muy buena mujer que ella está sufriendo y está pasando por un mal momento pero prácticamente estaremos viendo que él le estará pasando a esta y estará diciendo que se le ha fugado con ayuda de otra prófuga pero realmente pues él tendrá que hablar muy seriamente con lo que está pasando y estará diciéndole a Marta que le tiene que dar una muy buena explicación y el por qué nunca le dijo que ella se encontraba con Frida quizás esto sea una señal para que algo pues pase entre ellos tú crees que vaya a haber una ruptura después de que esta vez Marta le ha guardado el secreto déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto yo me despido de ti deseando que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien y nos vemos en la próxima y que ha gustado